Bienvenidos a esta cápsula con motivo del 23 aniversario del Centro Cultural La Ibérica. Mi nombre es Nayeli González, soy maestra de coro y canto de este Centro Cultural. En esta ocasión hablaremos de cantar, también es terapéutico, vamos a hablar del canto como algo que nos ayuda a liberar el estrés, las malas vibras, la mala energía, nos ayuda a concentrarnos en pensamientos positivos, nos permite liberar endorfinas, además de que también nos ayuda con nuestro cuerpo. Vamos a realizar una serie de ejercicios que nos van a permitir justamente conectar nuestra voz con nuestro cuerpo. Empecemos pensando primero en el mar, vamos a ir a ese lugar como la playa, cuando vamos en el verano, pensemos en el movimiento de las olas, en el sonido que producen, para lo cual te voy a pedir que primero te coloques en una posición cómoda, vamos a estar sentados o de pie como tú te sientas más a gusto, vamos a inhalar por la nariz y exhalar por la boca, respira de manera relajada, inhalo por la nariz, exhalo por la boca. Ahora te pido que continúes con esta inhalación y exhalación y vas a producir un sonido como de ola, vamos a exhalar aire, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, así como las olas no son regulares, también nuestra exhalación no tiene por qué ser constante, podemos encontrar ciclos también, inhalo, exhalo, tal vez viene una ola más grande, inhalo, exhalo, a lo mejor tu cuerpo te pide producir otro sonido como una letra G más profunda, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, debemos de buscar que no haya tensión, que esto sea de manera relajada, si llegas a sentir tensión, para y continúa mejor con el sonido aéreo nada más, inhalando y exhalando, ahora vamos a involucrar las vocales, las vocales que son las que nos permiten vibrar, resonar en nuestro cuerpo, vamos a trabajar con la letra A, inhalo, voy a hacer una letra A sin ninguna afinación, sin ninguna pretensión de que sea un sonido extenso, que sea muy relajado, que sea de tu cuerpo, como con un bostezo, inhalo y tal vez tu bostezo es más agudo, inhalo, permite que tu cuerpo se relaje, a lo mejor necesitas hacer una variación, trabajemos con la letra O, inhalo, inhalo y exhalo, oh, podemos buscar algo más concreto, más cerrado, como la letra U, inhalando, relajado y exhalando con una U, U, inhalo, exhalo, U, inhalo y exhalo, U, tal vez tu cuerpo te pida variaciones, hacer más armonías, hacer más juegos, puedes jugar con tu voz, o tal vez crear diptongos, podemos usar la combinación de vocales, no necesitas tener una afinación o una altura, permítale a tu cuerpo que saque el sonido, que lo exprese y que lo libere, Puedes trabajar con distintas vocales, con distintos fonemas, puedes subir desde lo más alto y hacer como si fuera una resbaladilla, imagínate que estás en una resbaladilla y trabaja desde arriba, trabaja con otra vocal, cambiamos, ahora te invito a que pienses en una canción, en esta canción que para ti sea la más favorita, que te llene de emoción, que te llene de esa energía positiva, busca una canción que tenga una letra adecuada, que tenga un mensaje positivo, que no tenga una tonalidad menor, de preferencia que tenga una tonalidad mayor, con energía, vibrante, por ejemplo, en mi caso me gusta la canción, voy a reír, voy a cantar, vivir mi vida, la, 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 puede ser la canción que a ti más te guste, la canción que sientas que te llena de energía, cuando estés en algún lugar y a lo mejor sientas que algo te está pasando, y tal vez no la puedas cantar, bueno, piensa en esta canción en tu mente, tararéala, que sea tu canto terapéutico, que te ayude a mantener esa sensación relajada, esa sensación de estabilidad mental y que te conecte contigo para liberar esa tensión, ese estrés, así es que también te invito a que busques palabras que te energicen, que te llenen de esa vibra positiva, puedes pensar en felicidad, alegría, piénsala y libera atención con ellas, soy feliz, simplemente decirlo, y bueno, esto sería todo para compartirte el día de hoy, espero que nos veamos en una próxima cápsula, y te mando muchos saludos. Gobierno del estado de Yucatán.